Música Hey amigos, como ya vieron en el título hoy toca analizar, reseñar este glorioso disco de la banda australiana ACDC el Back in Black no solo es el mejor disco de la banda sino uno de los mejores discos del rock de todos los tiempos, de toda la historia de toda la humanidad y uno de los más vendidos del rock es el más vendido de todos había visto que el Dark Side está ahí está por ahí, entre también los más vendidos del rock pero por un poquito más el Back in Black le gana en ventas aquí estamos hablando de algo bastante sorprendente porque estamos hablando de la música en general estos dos discos ocupan el segundo y tercer lugar el primer lugar se lo lleva Michael Jackson con Thriller pero de ahí sigue el Back in Black una cosa sorprendente vamos a hablar rápido sobre cosas del disco y vamos a analizar canción por canción antes de esto me gustaría que ustedes comenten aquí abajo que disco quieren que salga en el próximo video por un lado tenemos a Machine Heat de Deep Purple y por otro el Paranoid de Black Sabbath ustedes díganme cual de los dos quisieran que le hiciera su video como este bueno ahora si seguimos este ejemplo que les voy a poner es realidad este disco es como el ave fénix lo que hizo ACDC todos los integrantes en ese entonces fue sorprendente esto es digno de admiración la única banda que ha podido resurgir de entre las cenizas como un ave fénix ¿por qué lo digo? imagínense a los Doors cuando murió Jim Morrison en ese entonces ya nadie esperaba que los Doors siguieran girando tocando, sacando discos y mucho menos sacar un disco mucho mejor que los que habían sacado con Jim Morrison imposible imagínense cuando pasó lo mismo con Nirvana cuando murió Kurt Cobain nadie se esperaba que Nirvana siguiera y mucho menos que si alguien suplantara a Kurt hicieran un disco y tal ya tuviera más éxito que las anteriores jamás esto le pasó en la vida a la ACDC Bon Scott de 33 años que pues era muy joven realmente era el mayor de los integrantes de la banda pero era muy joven de 3 años era un tipo bastante carismático un frontman grande a la altura de Robert Plant de todos esos de aquella época tenía un futuro tan prometedor la voz auténtica entonces ese hueco que había dejado esperenme quiero hacer promoción de uno de mis videos anteriores que tengo en el canal se llama Rememorando a Bon Scott realmente es una gran historia y se las voy a dejar aquí en el link de la descripción para que lo vayan a ver sepan un poquito más de él porque a veces me he encontrado con gente que no sabe ni quién es Bon Scott y es bueno saberlo porque gracias a él existió el Highway to Hell su último disco de grabación y este gran disco el Back in Black porque todo fue en honor fue en memoria a él bueno sigamos él murió por una tontería por una borrachera se ahogó con su propio vómito se durmió en su propio carro pero bueno siempre que alguien se ponga bien borracho hasta la madre o uno mismo nunca debe de dormirse boca arriba porque cuando estás muy ebrio y a veces vomitas pues obviamente si estás boca arriba te vas a ahogar entonces eso le pasó siempre hay que poner a una persona boca al lado o siempre con la cabeza así hacia el piso por si vomita pues no ensucia tu cama o tu sillón también así evitas que también se vaya a morir por una tontería bueno los integrantes se repusieron bastante rápido en el funeral de Bond su padre le dijo a Malcom y Angus Young que siguieran que no dejaran la banda y si en una de esas Malcom dijo basta de lamentarnos no podemos vivir así tenemos que seguir adelante en cinco meses después de la muerte de Bond consiguieron vocalista e entró el gran Brian Johnson hizo lo que nadie nadie apostaría me cae que ninguno de nosotros si viviéramos en ese entonces pudiéramos imaginarnos un disco mucho mejor que el Highway to Head y mucho menos que alguien llegara a suplantar a Bon Scott o sea es como si como el ejemplo que les puse que alguien llegara a suplantar a Jim Morrison imposible jamás pero con ACDC pasó Bon Scott con un mismo parecido de voz con personalidad propia llegó y dio el ancho y no nada más eso hicieron un mejor disco que el Highway to Head increíble es increíble lo que pasó bueno después de tantos halagos tiene grandiosas grandiosas canciones cinco de ellas de las que voy a estar mencionando son magníficas o sea a veces como que te quedas así de wow que obras de arte es arte para mi es arte son clásicos de clásicos son grandes canciones y bueno amigos ya para hacer un resumen rápido yo no sé que opinas tú sobre Axl Rose en ACDC también si puedes comentar adelante lo leería con gusto tenemos que bueno tengo que recalcar que en 1979 sale Highway to Head estaban en la cima al año siguiente 1980 muere Bon Scott uno de los mejores vocalistas que ha tenido el hard rock y yo creo que el rock en general en ese mismo año cinco meses más tarde los suplen con Brian Johnson se meten al estudio y sacan el mayor éxito de su carrera el Back in Black un disco negro enlutado porque así todo de negro enlutado pero a pesar de tantos años que tiene que salió el disco no se destiñe sigue teniendo ese negro ese negro de luto y en honor a Bon Scott a pesar de que no se menciona en los créditos del disco en la portada de atrás que es dedicado o es un homenaje a él las letras las canciones la temática oscura todo va para allá dirigido Bon Scott fue una gran inspiración bueno ya ahora sí para irnos canción por canción quiero que me digas cuál es tu favorita sabemos que Back in Black es la canción ícono pero puede haber otra que te guste mucho y bueno dicho todo esto si gustas comentar y agregar algo más adelante y vámonos canción por canción hell bells y bueno este este es que las palabras los adjetivos se quedan cortos para describir esta magnífica canción las campanas infernales haciendo emoción a que pues sí el infierno estaba recibiendo a Bon Scott este este intro de guitarra me encanta me encanta me encanta no sé me fascina no puedo hacer un top tan fácil de ACNC porque no sé en qué posición metería hell bells sin duda estaría entre las primeras obviamente aquí por primera vez la gente escuchó la voz de Brian Johnson y dejó a todos callados sorprendidos algo que resultaba imposible se nos hizo olvidar la voz del gran Bon Scott eso es como un pecado es un no sé algo que no debía haber pasado pero pasó Angus Young en este disco venía decidido a convertirse en uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos empezando aquí con un solo muy bueno no es el mejor solo del disco pero empezaba a dar las pintas de lo que venía a ser este gran disco la canción empieza muy suave y me encanta la canción por eso muchos en la iglesia los tachó de satánicos por la letra porque aquí no había mensajes subliminales aquí si tenían que mencionar a Satan lo mencionaba vamos a la otra canción jala el gatillo y vamos a bailar esta canción shoot to drill no puedo creerlo apenas empieza la canción y estás casi casi seguro de que vas a escuchar una gran obra maestra digna de que la graben en oro vámonos lo que vemos en esta canción es magnífico tiene tres solos me encanta lo que va haciendo Angus Young con la guitarra como va llevando Brian Johnson la canción las letras es una canción bastante no sé hasta como para bailar en el aspecto para bailar para sentirla para tocarla te dan ganas de imitar la batería la guitarra la voz de Brian Johnson todo esto me encanta en el 1-2-3-20 cuando la canción ya está arriba y baja otra vez de intensidad ese sonidito cuando la va llevando es orgasmeante y otra vez va subiendo la canción para ya dar salida al final de la canción y al tercer solo de la canción me encanta no sé es que en este disco de Harry Bells y Shorty Trill ocupan dos grandes clásicos de la banda dos grandes clásicos del rock and roll y si yo hiciera un top 5 de canciones de ACDC sin duda esas dos tendrían que estar ahí peleando esos cinco lugares vamos a la otra canción What do you do for money honey de lo más flojito del disco por así decirlo después de haber escuchado estas dos grandes canciones vino una tercera que pues yo siento que es como que el relleno no es mala de hecho me gusta como grita Brian Johnson en la canción y Angus pues tiene un buen solo en esta canción me gusta me gusta mucho el solo como para rescatarlo pero la canción en sí pues siento que es de relleno pero pues le ponemos un le ponemos un 7 a la canción no califico las demás porque las demás son extraordinarias no hay lagos para mencionar lo mucho que son buenas las otras canciones vamos a otra canción esta canción yo la calificaría con un 8 también tiene un coro bastante pegadizo o sea la canción puede ser un hit bastante bueno porque la canción se te pega el coro más bien el solo de guitarra también es muy bueno es lo que les decía Angus John en este disco viene a dejar en claro que quiere meterse en las páginas de los mejores guitarristas de la historia pero no en cualquier posición quiere pelear las 20 primeras posiciones y creo que lo logra creo que lo logra vamos a la otra canción bueno bueno en esta canción esta sería como que otra gran obra maestra no sé por qué pero esta yo la pondría como la quinta mejor canción del disco hay cuatro clásicos en este disco pero esta yo la elegiría como la quinta mejor canción en este disco a mí me gusta bastante esta canción características similares a Hellbells en esta canción me encanta el sonido me encanta me encanta me encanta en serio me encanta me vuelve loco ese sonido la canción no solo es interesante es bastante bastante buena y el solo que decir aquí seguimos con la gran guitarra y pues Angus no se cansaba de hacer grandes riffs junto con su hermano y en este caso pues grandes solos de guitarra Back in Black uno de los mejores riffs de guitarra de todos los tiempos la canción emblema la canción insuperable de ACDC en esta canción cada nota de guitarra de bajo de batería la voz lo que le compusieron y dice la letra con respecto a Bon Scott todo 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 es grandioso digna de ser la mejor canción de ellos realmente aquí no se guardaron nada y con esto quedaron por la inmortalidad van a pasar 100 años y esta canción va a seguir siendo un clásico es de las veces que tú dices wow de donde proviene tanta inteligencia imaginación y arte como si proviniera del mismísimo demonio esa canción porque por ser tan tan perfecta es que algunos satanizan la música piensan que cuando tienes un don extraordinario le bendice tu alma a alguien esta canción sin duda dejaba en claro que si tuvieron un pacto con el diablo pues entonces esta canción fue la obra maestra de aquel diablo entonces porque recordemos que este disco fue muy prohibido por la iglesia lo satanizaban algunos padres no dejaban escuchar este disco a sus hijos entonces pues con esta canción eso les convenía bastante a ACDC déjenme decirles porque al darle mala publicidad simplemente le estaban dando publicidad que hace que pasa cuando alguien dice no hagas esto te prohíbo que hagas esto en ese caso te prohíbo que escuche ese disco lo escuchabas entonces más gente se enteraba oye que no es oye que es malo escuchar este disco porque es del demonio entonces algún curioso lo hacía algún niño lo hacía por llevarla contra es como psicología mucha gente hace las cosas por llevarla contra o simplemente porque te prohíben algo se te hace demasiado interesante entonces a ACDC le dieron publicidad de gratis muy buena pero no quiero dar a entender con esto que gracias a esto el disco fue tan popular y vendido no 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 fue por la calidad del disco y de las canciones obviamente que ya cuando la gente curiosa lo escuchaba decía wow que buena música ojalá las letras fueran diferentes pero que buena música pero bueno vamos con la otra canción y bueno después de escuchar Back in Black nadie esperaría que alguna canción que siguiera llenara otra vez ese hueco pero oh sorpresa que pasaría si otra gran canción y clásico de clásicos de ACDC el intro la canción como se va metiendo al principio con la guitarra con esto dices aguas aguas aquí viene algo grandioso una letra muy lasciva de esas que te despierta la mujer cuando se destaca entre las demás cuando la vuelves la quieres desear otra vez cuando te viene a la mente lo loco que te vuelve aquella mujer si esta canción está llena de grandes cosas musicalmente y en la voz como les decía Brian Johnson nos dejó a todos olvidando a Bon Scott cosa que no se debe de hacer porque Bon Scott a mi parecer es mejor vocalista que Brian Johnson pero Brian Johnson déjenme me van a decir a lo mejor groserías pero no le pide nada a Bon Scott bueno entonces a lo que voy esta canción cuenta con uno de los grandes solos de guitarra de Angus John en general en general uff o sea puedo seguir llenando de flores esta canción también me encanta si hiciera un top 5 también estaría entre esas 5 canciones primeras en general de toda su discografía vamos a la otra tomate una por mi y bueno en esta canción claro que lo voy a hacer por Bon Scott esta canción es de las más floquitas del disco no destaco mucho de esta canción pero pues es obviamente dando a entender que estaba por ti Bon Scott y si estaba por ti salud que rica es la cerveza salud vamos a la otra para esta siguiente canción Shake a Lake en esta canción vemos una canción a la altura del disco perdón es la cerveza si en esta canción me gusta bastante lo que hace también Angus John en el solo de guitarra si se dan cuenta cada canción y cada título que va sacando de cada tema obviamente es el coro de la canción entonces ustedes van a ver el título de la canción y ese título va a ser el coro de respectiva canción y bueno ya para cerrar el disco y ya terminar todas las canciones vamonos con la última una canción bastante tranquilita buena para cerrar este disco porque es la más suavecita la llevan muy tranquilo pero no deja de ser rock and rollera ese hard rock del que no terminamos de empacharnos yo no sé a los demás pero a mí que me gusta esta banda no termina de satisfacerme muchos no le gusta que sigan tocando exactamente lo mismo igual repetitivo que no innoven a mí me gusta que sean así a mí me gusta a mí no me empacha que sigan tocando ese hard rock que les caracteriza y que una tras otro disco vayan haciéndolo igual esa fórmula me encanta y esa fórmula es la que los ha llevado donde está y ya nadie los va a sacar y bueno es un disco que obviamente es súper recomendado bastante clásico pero siempre hay que tomarse el tiempo de escuchar estos grandes discos de todos los tiempos a detalle y este como les mencionaba es el segundo disco más vendido de toda la historia de toda la música que existe entonces vale la pena que le des una chicada de principio a fin los cuarenta y tantos minutos que dura el disco bueno con eso termino el video espero te haya gustado y por favor comenta cual disco quieres The Pulpulo de Valk Sabbath nos vemos ¡Gracias!